De manera respetuosa seguimos hablando nosotros y pidiendo que no se vaya a hacer esa ampliación de las cárceles de nuestro municipio y también nos encontramos o convergemos en la misma idea con el sindicato del INPEC quienes tampoco comparten este tema. Nosotros de manera respetuosa, que es lo que nos caracteriza pero categórica, le hemos escrito al señor presidente de la república, a la unidad de servicios penitenciarios, a la ministra, a la señora ministra, al gobierno en general, haciéndole ver los pormenores por los cuales no compartimos el hecho de que se traigan 2.000 internos o 2.500 internos más al municipio de Acacias, sumárselos a los 3.219 que ya tenemos. Nosotros entendemos que en este momento hay un hacinamiento en cárceles, pero consideramos que el gobierno debe revaluar esta teoría teniendo en cuenta que Acacias, con apenas 65.000 habitantes según el DANE, y recibiendo nosotros 2.500 internos más, tendríamos la mitad de la población carcelaria que tiene la capital de Colombia, que es Bogotá, con 5 millones de habitantes. O sea, la relación es inaudita, es algo nunca visto. Esto trae, aunque no se quiera contigo, temas de brote social, temas de inseguridad, y algunos otros efectos colaterales que nuestra comunidad nos ha pedido. Que seamos voceros, voceros de ellos, y es mi tarea comunicante ante el gobierno nacional para decirle que no estamos de acuerdo con la gestión de la cárcel. Súmele a eso también el derecho tan importante de que con los 3.319 que tienen hoy, el INPEC tiene problemas en saneamiento básico, en agua potable, en salud. Entonces, no compartimos nosotros esas situaciones. A día de hoy, por ejemplo, se le adeuda por tema de servicios a la alcaldía o a la empresa de servicios públicos más o menos 9 millones de pesos. Esta parte ha sido dialogada con la doctora Juliana en el Consejo Municipal, y vemos que han llegado 5.000 firmas de parte de la comunidad y la manifestación de todos los acacireños en torno a ese tema. Entonces, de manera respetuosa seguimos hablando nosotros y pidiendo que no se vaya a hacer esa ampliación de las cárceles de nuestro municipio, y también que nos encontramos o convergemos en la misma idea con el sindicato del INPEC, quienes tampoco comparten ese tema. Señor alcalde, de otro lado, pues también anunciaron el día, el día que hubo un encuentro del Consejo Municipal justamente para tratar el tema ante el Consejo Municipal por parte del INPEC, a nivel nacional, que hay 2.400 acacireños detenidos en distintas cárceles, y la disculpa es que van a traer a esos acacireños. ¿Usted sí cree que hayan tantos acacireños detenidos en otras cárceles del país? ¿Ya verificó, señor doctor? Bueno, nosotros nos rehusamos a creer eso, pero si fuera así, nosotros la propuesta que haríamos es que traigan los 2.500 acacireños y se lleven 2.500 de los CIEC, y entonces quedaríamos en tablas, como dice el cuento. Nosotros nos rehusamos a creer ese tema. Allí en el Consejo Municipal se le hizo ver a los señores del INPEC, quien no es el alcalde, quien no es el Consejo, ni la Guardia Sindicada del INPEC, los que no están de acuerdo, es toda la comunidad casireña, porque ahí hubo ejes representativos de la comunidad, presidentes de junta, presidentes de las representaciones sociales u organizaciones sociales. Entonces, en ese orden de ideas se está demostrando que no es un capricho al alcalde. Además, súmele a eso que ya se negó en licencia de construcción por parte de la oficina de planeación. Pero esto no obedece a la postura de nosotros frente a que no se haga la cárcel, sino que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial no permite en un terreno rural, que es el terreno donde se va a hacer la ampliación, no se contempla esta actividad dentro del PB2C. Entonces nos ha tocado a la Secretaría de Planeación fallar de manera negativa frente a la solicitud de la licencia de construcción.